¡Ajá! Una, una, por eso... ¡Abusado! ¡Para Norma! Norma, prepárate, porque esto va el piño a bailar ¡Mujer Inglaterra! ¡El Chaka, el Raúl! ¡El David! ¡El Gato y el Negrito! ¡Vámonos! ¡La clave! ¡La gente de Nueva York! ¡Ve burlas de mis perros! ¡¿Qué? ¡Para el Chapi y el Coris! ¡La gente de Tacubaya! ¡Sí! ¡El Flaco Lalito Áfric! ¡Que me llena el alma! ¡Puro Gómez! ¡Santa Fe! ¡Las, las, las! ¡Organización J.C. ¡Respeta mi dolor! ¡La gente de Nueva York! ¡Para la gente de Nueva York! ¡Y el Perfe! ¡El Especial de J.C. ¡Ingrata! ¡Ingrata! ¡Respeta mi dolor! ¡Como dice el princesa Jair! ¡Ago a su infogastor! ¡Que es! ¡Vente a mi dolor! ¡Ve carnal el famoso menso su! ¡Adrianita Manjarres! ¡Eso! ¡Vente a mi dolor! ¡El sábado nos vemos! ¡El sábado nos vemos por la casa de Adrianita Manjarres! ¡Adrianita Manjarres! ¡Los Juniors! ¡La Clave! ¡San Pedro para los dos! ¡Para mi Jacky y mi Caro! ¡Mi carnal el Iván! ¡Y su domadora! ¡Mi burla de mis penas! ¡Mi faredor el famoso! ¡El Panchito y el Torito! ¡El famoso pato de organización Tadeo! ¡Me quede en el alma! ¡¿Qué? ¡Una pizca de un dulce! ¡Señorita Laura! ¡Respeta mis pesares! ¡Mi carnal el Toby! ¡La Clave! ¡El Toby! ¡Mi huaredor el famoso Bulldog! ¡Hanta el Bulldog! ¡De mí nunca te burles! ¡Mi carnal la migra! ¡Me quede en mi dolor! ¡Amor y condición! ¡Amor y condición! ¡Respeta! ¡Este es mi dolor! ¡Respeta mi dolor hija de todas! ¡Marianita y la princesita! ¡Pero saludos! ¡¿Qué? ¡Sí! ¡Este es mi dolor! ¡¿Qué? ¡Amor y condición! ¡Ingrata! ¡Este es mi dolor! ¡Respeta mi dolor! ¡Qué? ¡Ingrata! ¡Ingrata! ¡Eso! ¡La Clave! ¡Respeta mi dolor! ¡Para el famoso Chappis! ¡Y el Boris! ¡La gente de Tacubaya! Te burla de mis penas, vive mi corazón Esas canciones eran de las del año del caldo Cuando llegaba mi abuelito Don Mario la Pantitlán Esa noche la especial para Unimix De parte del tejoncito que le manda besos Eso Y el simbolano también le manda besos De mi nunca te burles, respeta mi dolor Respeta mi dolor Ingrata Amor es corazón, respeta mi dolor ¿Qué? Amor es corazón, respeta mi dolor Ingrata Respeta mi dolor Ingrata ¿Eso? ¿Eso? ¿Hasta las diecisiete? ¡Acá! ¡Ahí! ¡La clave! ¡Vámonos! Esa canción me gusta mi canal, el tonito y el panchito Con chula de mis penas, mi padrino el país Dile mi corazón Cien por ciento rumbero Cien por ciento de tu cariño Les voy a quitar melodía El famoso uva, pinche uva La gente de Puebla Sí, comandante Respeta mi dolor Ingrata ¡Ingrata! ¡Ingrata! No te mueres el seguchito que me pendejo Te burlas de mis penas y de mi corazón Me negas tu cariño, me llenas de dolor Si te quede en el alma una pizca de amor Que bonita melodía, respeta mi dolor Que bonita melodía, mi carnal el famoso Flaco Náufric Lalito, puro Santa Fe Para mi penas y de mi corazón Respeta mi dolor, ingrata Para Mayra con mucho amor, de mis vendedores necos Te burlas de mis penas y de mi corazón Me negas tu cariño, me llenas de dolor Si te quede en el alma una pizca de amor Agoniza, polimorros, polimorros Yo soy el piño, no estás bailando Y su esposa Norma Respeta mi dolor, amor, de mis vendedores necos Para que un célegas, sabor latino Ese niñote mix, siempre es la clave Para toda la banda de las barras Un gran saludo Un gran saludo a toda la banda de las barras Te burlas de mis penas y de mi corazón Me negas tu cariño, bendita melodía Y me quede en el alma una pizca de amor Para mi vendedor el lino y el famoso DJ Huevas Besaré Siempre tienes la cara de huevas, pichelino Digo el famoso Huevas Aquí desde el olvido Yo soy el perdedor De mí nunca te burles Respeta mi dolor Amor sin corazón ¿Qué? Respeta mi dolor Ingrata Amor sin corazón Ingrata Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Respeta mi dolor Amor sin corazón Que bonita canción señoras y señores En este programa Vamos a seguir bailando y gozando Sabroso En este segmento musical ¿Vamos a seguir bailando y gozando Con todos ustedes En este programa Para que la gente Siga bailando y gozando Ya no te visitó En este programa Queremos